muy buenas hoy en revista el motor estamos en la presentación estática del nuevo suzuki swift es la cuarta generación desde que el coche se convirtió en un vehículo mundial y viene con un diseño completamente renovado fijaos nuevo capó nuevas ópticas el logotipo puesto ya saliendo de la parrilla a su zona que es más predominante tenemos nuevas llantas de 17 pulgadas tenemos elementos como la manilla de la puerta trasera que se quita del pilar c y vuelve a la puerta y un montón de opciones en color bitono totalmente sólido como este esta unidad que tenemos aquí versiones con caja de cambios manual con caja de cambios automática e incluso una versión de tracción total que es única en el segmento precio poquito más de 18 mil euros nos han dicho un precio de partida bastante interesante para un vehículo que recordamos tiene etiqueta eco en todas sus versiones en cuanto al motor estrena nuevo motor 1.2 litros tres cilindros 61 kilovatios de potencia 83 caballos a 5.700 revoluciones por minuto con un consumo combinado entre los 4,4 y 4,6 litros cada 100 kilómetros pendientes de homologación la transmisión podrá ser manual de 5 velocidades o automática de tipo cvt además este motor cuenta con un sistema de micro hibridación ligera de 12 voltios lo que le da la etiqueta eco de la de gt en el interior descubrimos los mayores cambios tenemos un interior completamente rediseñado con una gran pantalla de 9 pulgadas que es novedad además viene con conectividad apple carplay y android auto de forma inalámbrica tenemos conectores usb a usb c tenemos climatizador mandos para un montón de cosas y sobre todo tenemos mejores materiales mejores ajustes nuevos sistemas de la conducción como por ejemplo la cámara que vigila nuestro descanso y nuestra atención y elementos hadas que son novedosos y otros que ya estaban que han sido retocados para que sean aún más ajustados y que funcionen aún mejor los materiales fijaos materiales con un buen tratamiento de plástico los ajustes algo en lo que suzuki es líder que es sobre todo en eso en los ajustes porque estos vehículos son vehículos duros vehículos hechos para durar para funcionar en condiciones diferentes en ciudad pero también en pistas donde dan da la sensación de que estamos llevando un coche verdaderamente duro buena disposición de los mandos algunos parecerá que es una disposición un poco clásica para mí estos coches me siguen gustando salpicadero altito con buenas tolerancias y sobre todo con buenas distancias para los que somos grandes tenemos de verdad la sensación de que andamos en un coche bastante más grande de los 3,80 metros que tiene este suzuki swift y vamos a las plazas traseras porque hay que contar más cosas seguro que quepo perfectamente en este coche con esta posición de asiento destacar a las plazas traseras fijaos suzuki swift es un vehículo urbano dimensiones contenidas pero fijaos una persona de casi 1,90 cabe perfectamente con el asiento puesto en mi posición de conducción destacar meto los pies y tengo espacio suficiente tanto en cabeza como en longitud fantástico el suzuki swift dispone de un maletero con una capacidad mínima de 265 litros muy aprovechable con laterales cubiertos de plástico pero un plástico durito de batalla lo que ofrece bastante buena capacidad de carga para un vehículo de sus dimensiones vehículo que está orientado hace un uso puramente urbano y 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 ¡Gracias!